Para comenzar con el servidor de Oracle, vamos a iniciar en el servidor el localhost con el puerto 8080 y como ya hemos registrado un usuario, vamos a empezar a crear tablas. Vamos a crear tablas y vamos a crear una tabla con el nombre de automóviles. Esta tabla es para fines de nuestro ejemplo. Que consistirá en una tabla que almacene datos de automóviles. Vemos que en el torno gráfico de Oracle es muy intuitivo. Se nos pide el nombre de la columna, el tipo, la escala, que es la cantidad de caracteres que va a aceptar. Si es no nulo, le podemos dar un orden. Veremos que con estos datos son suficientes. Vamos a agregar las casillas que no pueden ser nulas, como el ID, la placa. Vamos a siguiente y vamos a crear una secuencia y una llave primaria, que será el ID del automóvil. Y vamos a crear un campo en un nulo. Una vez agregada la restricción. Terminamos la construcción de la base. Nos viene hecho en nuestra tabla y podemos ver que hemos creado 7 campos y sus características. Bueno, ahora procederemos a salir de este entorno y vamos a explicar un poco cómo trabaja nuestra aplicación para luego pasar al código. Este es el entorno gráfico de nuestro ABC, que integra nuestra tabla en Oracle y código en PHP. Vamos a empezar ingresando algunos datos a la tabla. Placa, tipo, la marca, el modelo, el color y los asientos. Siempre teniendo cuidado respetando los tipos de datos, podemos ver que ya tenemos ingresado el último dato. Pues habíamos ingresado unos datos anteriormente, para no ingresar tantos en este ejemplo. Luego procedemos a la edición. Vamos a cambiarle los datos al anterior automóvil. Ahora será un Mustang. Podemos ver que la misma placa de lo que antes fue un Toyota, ahora es un Mustang color negro del año 1989. La edición fue realizada correctamente. Ahora vamos a ver el eliminar. Que consiste en un cuadro de texto que busca por placa y elimina. Ahora podemos ver que el Mustang ya no existe. Ahora eliminaremos el primer dato de esta tabla Eliminaremos este sedán Toyota Ingresaremos la placa y la eliminaremos Nos dirigimos otra vez a consultar Y podemos ver que el primer dato ya no existe Bueno, ya como conocemos Cómo es que trabaja nuestra aplicación Explicaremos un poco de lo que es la tecnología PHP Que valiéndose el lenguaje de consulta SQL Del que se vale Oracle Siendo PHP un lenguaje de programación interpretado Diseñado originalmente para la creación de páginas web Y sistemas distribuidos como en este caso Vamos a ver de que el código PHP Está encerrado entre llaves y un signo de interrogación Podemos ver que los valores de nuestra conexión Se dan en el OSIP Connect Vamos a ver que el OSIParser es el encargado de realizar los queries Con código de SQL Las iniciales o así significan Oracle Client Instant Client Instantáneo de Oracle Bueno, ya después de ver la estructura general Podemos ver cómo se realiza una consulta En la cual más que todo Esto a base de queries Conexión siempre a la base de datos A partir del OSIParser OSIP Connect OSIP Execute Siempre teniendo cuidado de respetar los tipos de datos Que declaramos en nuestras tablas Y los formularios usados Fueron escritos en código HTML El formulario Tuvo la siguiente estructura Y siempre tenemos que agregar el action Direccionado A una página de PHP La que se manda a llamar Es El código de PHP Y el formulario Se visualiza a partir de El uso de Include Siempre hay que cerrar nuestro OSIP Close